El Estado paraguayo destinó cerca de 13 millones de dólares para pagar pensiones graciables desde el año 2005 hasta septiembre de este año. El promedio de las transacciones del año pasado superó el millón de dólares. Es decir, más de 6.000 millones de guaraníes se destinaron por año desde el 2012. 540 millones de guaraníes por mes. Actualmente hay 403 personas beneficiadas, esto según números que reveló el Ministerio de Hacienda. Asumiendo que de ese total pueden existir numerosas pensiones no solo justas, sino entera y legalmente otorgadas, hagamos un contraste del dinero que se destina a pensiones graciables y lo que se podría cubrir en tratamientos que llevan personas con cáncer. Esos 540 millones por mes pueden cubrir el tratamiento de radioterapia de 34 personas que necesitan al menos 25 sesiones cada una. O por ejemplo, esos 540 millones que van mensualmente a pensiones graciables podrían cubrir la totalidad del tratamiento de una mujer que combate el cáncer de mama tipo HER2 positivo, que cuesta aproximadamente 510 millones. A todo esto, el Ministerio de Salud cuenta con un solo equipo de radioterapia para todo el país, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda una máquina de radioterapia por cada 700.000 habitantes. Una máquina de radioterapia cuesta entre 8 a 10 millones de dólares. Con lo que se destinó a pensiones graciables desde el 2005, ya se pudo haber adquirido tranquilamente una nueva y de las mejores máquinas de radioterapia. Y aún así sobraría dinero para cubrir el costo de al menos 1.000 personas que necesiten de radioterapia. Pero mientras el Congreso siga ciego ante las verdaderas necesidades y tirando dinero al populismo barato, nos seguirá costando realmente todo muy, muy caro. Gracias por ver el video.